A veces leo y me asombro. Leo, por ejemplo, a Salvador Elizondo, aquello del grafógrafo. Escribo, al escribir me veo escribiendo, que escribo, etc. Voy a escribirlo ahora de nuevo y hacerlo diferente y que parezca el texto de él. Y pienso, de un extremo a otro del continente, estamos unificados por una cultura, por dos idiomas y varias lenguas más, portugués, español, muchos portuñoles mezclados en las fronteras que nos dejaron como herencia en Tordesillas. ¿Cuántas cosas hemos hecho?